buenas a todos mi nombre es abraham requena y actualmente trabajo como data scientist y bien hoy estoy aquí para para hablar un poco acerca de lo que es un sprint en términos de scrum de la metodología de scrum bueno que es un sprint pues un sprint es el nombre que va a recibir cada uno de los ciclos o iteraciones que vamos a tener dentro de dentro de un proyecto scrum vale lo que nos va a permitir eso es tener un ritmo de trabajo continuo un ritmo de trabajo con tiempos prefijados que va a durar entre dos dos semanas y dos meses vale una habitación una una duración habitual de un sprint puede ser de cuatro semanas pero la metodología nos dice que debería de estar entre dos semanas y máximo dos meses bueno y qué es lo que vamos a conseguir en cada sprint en cada ciclo de trabajo en esos dos meses bueno pues lo que vamos a entre lo que vamos a conseguir es un entregable o un incremento también se le denomina incremento que aporte valor al cliente entonces la idea es cuando nosotros tenemos un proyecto bastante largo imaginaros un proyecto de un año de 12 meses pues vamos a dividir ese proyecto en 12 sprints de un mes cada uno vale y en cada uno de esos sprint en cada en cada mes pues vamos a ir consiguiendo un producto siempre muy importante funcionando y que aporte valor al cliente vale si vemos esta imagen de aquí pues estaríamos viendo esta pila que veis aquí sería como todos los requisitos que nos pide el cliente vale este sería el año completo de trabajo y ahora la idea es que vamos a ir cogiendo trocitos de aquí es decir requisitos de aquí y vamos a ir realizándolos en un sprint entonces que seleccionamos esos esos requisitos lo implementamos lo hacemos 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 todo un sprint incluye diseño bueno toma de requisitos diseño implementación pruebas y despliegue lo incluye todo en esas cuatro semanas y vamos a obtener siempre un software que sea válido un software funcionando entonces cuando hablamos de sprint vale en el club técnico cuando estamos hablando de sprint pues el sprint lo engloba todo engloba desde que el cliente desde que decidimos qué vamos a hacer para ese sprint hasta que estudiamos cómo lo hemos cómo hemos trabajado en ese sprint y me explico nosotros cuando estamos en un proyecto en un proyecto scrum y comenzamos un sprint ese sprint siempre comienza con la reunión de planificación del sprint que en esa reunión vamos a decir lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer ¿de acuerdo? el número de tareas o el número de historias de usuario que vamos a realizar en ese sprint luego vamos a tener otra serie de reuniones como son las reuniones de scrum diario que van a ser pequeñas reuniones con los miembros del equipo vamos a tener una revisión del sprint que va a ser donde vamos a aceptar o denegar el sprint y una reunión de retrospectiva donde vamos a donde vamos a ver cómo ha trabajado el equipo y qué problemas ha tenido durante el desarrollo y cómo lo podemos corregir ¿vale? entonces un sprint engloba todo eso engloba desde que comienza el sprint hasta que no lo aceptan o lo deniegan y el equipo se pregunta cómo ha trabajado bueno esto sería otra imagen que resume lo que sería un ciclo de trabajo con scrum que sería la pila del producto o la pila de requisitos del cliente pues va pasando a una pila del sprint que sería como los requisitos que vamos a hacer en ese sprint lo implementamos y obtenemos un incremento ¿de acuerdo? y bueno esto sería lo que es un sprint en scrum técnico ¿vale? porque el concepto de sprint existe en scrum técnico en scrum pragmático o scrum avanzado no va a existir ese concepto sino el sprint ya desaparece y vamos a tener un flujo continuo sin necesidad de tener ciclos prefijados entonces recordemos de que el concepto de sprint tiene sentido siempre en scrum técnico y bueno esto es todo si queréis saber un poquito más acerca de lo que es un sprint de lo que es scrum y demás pues bueno os invito a que hagáis clic en este enlace que tengo aquí